Mi señora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo me le va? Gusto en saludarle aquí en este lindo y hermoso municipio de Zetaquira, Boyacá, ¿no? Muchas gracias. Cuénteme su merced acerca de esta yuca. ¿De dónde sacaron esa yuca? Esta yuca se sacó en la finca de don Rolfe y de la señora Bertil de Soler. ¿Rolfe Soler y Bertil de Soler en qué vereda? Rolfe Rodríguez. ¿Rolfe Rodríguez y Bertil de Soler en qué vereda? Acá en la vereda del centro, ahí cerquita al colegio de la agrícola. Cerquita al colegio de la agrícola. Pero es una de las yucas porque le sacamos como unas siete yucas, como la mitad de esto. Y esa yuca aproximadamente tiene como media roba, ¿cierto? Por bajito. Por bajito tiene media roba esa yuca. De verdad, señoras y señores, Zetaquira, Boyacá, es uno de los municipios más hermosos de la provincia de Lengupá, aquí en el nororiente colombiano. Y es un verdadero placer, pues, aquí entrevistar a esta señora con esta tremenda yuca. Es que es una yuca inmensa para contarle a los campesinos y a la gente que sí, la tierra sí produce, que hay que trabajar la tierra. Si vamos al supermercado, una yuca de una libra vale 1.500 pesos. Entonces, estamos hablando de que esta yuca está en el promedio de unos 20.000 pesos. ¿Por ahí? Y una sola y la mata, ¿cuánto pesaría? Probe, que si más se dio cuenta la saca de la mata. Si quieres tener la falta de la mata completa, ¿no? Más o menos, ¿cuánto la mata completa? Hay una roba y media o dos. Uy, Dios mío, una roba y media o dos. Una mata de yuca, señoras y señores, en este lindo y hermoso municipio de Zetaquira, Boyacá, la tierra de la culebra nororiente de Colombia. Pues más adelante tendríamos que ir a la finca e ir y sacar una mata y comer yuca porque... Hay plátano también, se les tiene el plátano para el zancocho. Muchas gracias. Ay, la variedad de esa yuca, ¿cómo se llama? La variedad, ¿qué clase? Pues acá la llamamos chilaca. Chilaca. Yuca chilaca. Uy, es que ahí nomás se mira inmensa esa yuca. Impresionante. Señoras, sí señor, más de una roba de yuca ahí había. Esta es la que nos vamos a comer el sábado en el almuerzo. El próximo sábado, bendito sea Dios. El próximo sábado en el almuerzo. De verdad, créame, que hay que cultivar la tierra, incentivar a los campesinos que trabajemos la tierra, que sembremos yuca, que sembremos comida, porque el mundo está aguantando hambre, es porque no trabajamos, entonces dejemos la pereza a un lado, así. La yuca muéstresela ahí más a... Eso, así, vea. Dejen de cuenta, señoras y señores, es una inmensa yuca, y eso es lo que produce Zetaquira, Boyacá, la tierra de la culebra, aquí en el oriente de Colombia, en el departamento de Boyacá, estamos en el municipio de Zetaquira, y es un verdadero placer aquí la mujer dando, como dicen, una moral y, pues, un ejemplo de que sí se puede trabajar, de que la tierra sí produce, ¿no? Se busca sembrar para que no aguantemos hambre. Exactamente. Hay que trabajar, trabajar y trabajar, porque quien produce la tierra evita la guerra. Sí, señor. Y allí, don Pedrito, también mire cómo está que se trabaja, Pedrito, siempre una mate de yuca ahí. Siempre hice una matica de yuca. Oigan, las semillas las sembramos. Uy, hombre, María, pues, aquí, aquí en la casa actual, ¿no? Sí, señor. Aquí mostrémosles un poquito de la iglesia, de estas lindas y hermosas tierras colombianas del municipio de Zetaquira, Boyacá. Mis queridos amigos y amigas, es un verdadero placer saludarles y hacerles llegar estas imágenes, pero en especialmente esa yuca que nos dejó sorprendidos cómo produce la tierra, es una bendición. Saludos para todos, muchas bendiciones.